Música Ya estamos en Educación Artística Primer Grado, acompáñanos Guía de Aprendizaje Primer Grado Fase 2, Semana 3, Educación Artística Contenido, Saludos y Frases Musicalizadas, Sesión Número 1 ¿Sabes cómo cantar palabras y frases con ritmo? En esta actividad aprenderás a conversar cantando frases, solo debes seguir las indicaciones para lograrlo A continuación cantaremos la canción Hola, Hola, Hola ¿Cómo estás? Hola, Hola, Hola ¿Cómo estás? Yo muy bien y tú es que estás Hola, Hola, Hola ¿Cómo estás? Vamos a aplaudir Hola, Hola, Hola ¿Cómo estás? Hola, Hola, Hola ¿Cómo estás? Yo muy bien, y tú te estás O la onda, o la poeta Ya me voy a estar en lugar Yo muy bien, y tú te estás O la onda, o la poeta O la onda, o la poeta O la onda, o la poeta Yo muy bien, y tú te estás O la onda, o la poeta 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 O la poeta